¡Suscríbete! 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 Cabe más fuerte Pero cuando tú me intentas ver Te gozaré Que eres mejor Por un magic Es por su amor, pero yo sé Por un magic Soy mucho más fuerte Nadie podrá detenerme aquí Por un magic Subiré más alto Ya nunca más voy a dudar Na, 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 na Por un magic Como el sol Más de ganar Na, 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 na Snop, snop, snop Snop, snop, snop Snop, snop, snop Es casi Todas miedo Te soñaste Por un magic ¡Suscríbete al canal!